Bienvenidos al sorteo 19.30 de Dorado Noche para hoy viernes 13 de noviembre. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en línea SEA. Secretaría Fiscal de Gobierno de Lotería de Bogotá y con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. ¿Sabías que jugando para millonarios de tres y cuatro cifras desde la aplicación a la web para todos estás más cerca de ser millonario? Por solo tres mil pesitos, iba incluido cada uno, podrás ganar más de 718 millones de pesos. Y recuerda que ahora puedes jugar Dorado Noche todos los días. Atención al resultado. 3, 0, 9, 1. Verificamos el resultado ganador. 3, 0, 9, 1. 30, 91. Delegados, ¿correcto el resultado? Es correcto el resultado. Felicidades a los ganadores y recuerda que para todos es para ti, para mí, para todos. Felicidades.